Una nueva aventura que comienza y termina y nunca se anida en soledad Y una nueva ilusión que se escapa ligero y el sueño de invierno se durmió y te voy a esperar y te quiero encontrar Una nueva aventura un beso que muere si amor no encontró Solo ha quedado el vacío y viene el olvido lo mismo que ayer Una nueva aventura y voy a encontrarte esperándote Una nueva aventura Una nueva aventura Y la niña que en sueños robaba sus besos buscaba su amor Y soy aquel que se ocultó en cada risa su tristeza y su fracaso y sigo siendo el que ayer buscaba un nuevo amanecer y te voy a esperar Y te voy a esperar Una nueva aventura Una nueva aventura Un beso que muere si amor no encontró Solo ha quedado Solo ha quedado el vacío y viene el olvido lo mismo que ayer Una nueva aventura y voy a encontrarte Esperándote Esperándote Y voy a encontrarte Esperándote 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 ¡Gracias!